Mi nombre es Jonathan Castellón y la verdad me enorgullece estar aquí y me da, me siento orgulloso incluso de mí mismo y de todo mi grupo. Básicamente nosotros nos destacamos en lo que es el baile. A nosotros nos gusta bastante lo que es el baile, la danza, todo eso a nosotros nos encanta. Somos un grupo que estamos iniciando, somos pequeños pero queremos tener un buen futuro. El nombre de este grupo se llama Family Dance. Para todas aquellas personas que sienten una pasión por el baile, les gusta, les encanta, todas esas personas que quieren encontrar una manera de expresarse, nosotros estamos disponibles para ello. Nosotros somos un grupo, somos familia, como lo dice el mismo nombre, familia en la danza. Nosotros podemos apoyar a cualquiera y cualquier persona que esté interesada, nosotros tenemos un grupo, les podemos dar el número de WhatsApp. El número de mi WhatsApp es 8729-9248. Cualquier cosa que quiera integrarse, que quiera ser parte de esta familia, son bienvenidos. ¿Dónde realizan ustedes sus prácticas? Bueno, nosotros por el momento realizamos prácticas en casa de uno de nuestros compañeros. Pero nosotros tenemos la oportunidad de practicar y de inspirarnos al mismo tiempo. Bueno, ustedes saben que el lugar no importa, lo que importa es cómo nos expresamos. Entonces nos gusta bastante el baile y nosotros en cualquier sitio podemos practicar con tal de dar a entender lo que nosotros sentimos. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, bueno, en las redes sociales tengo que crear una página que es así su nombre, se llama Family Dance, incluso en YouTube. Pero por el momento no hemos subido videos, no hemos subido videos, pero pronto vamos a subir porque vamos de escala en escala, ¿me entiendes? ¿Van a tener alguna presentación en este mes de diciembre en alguna actividad pública? Sí, nos vamos a presentar aquí en el Parque Central. En el Parque Central el 22 de diciembre. Correcto. El 22 de diciembre nosotros estamos aquí por si cualquier persona se quiere presentar o hacernos una pregunta, nosotros estamos para ello. Correcto, habló con nosotros, su nombre, de nuevo por favor. Mi nombre es Jonathan Castellón. Y usted es dirigente del grupo de danza Family Dance, correcto. ¿Cuáles son los requisitos para querer integrarse a este grupo? Ya la última pregunta. Sí, los requisitos es que, bueno, básicamente tengan tiempo, básicamente que les guste la danza, que quieran expresarse, que sean personas, que no tengan miedo. Porque nosotros comenzamos y pensamos terminar, así como iniciamos, pensamos terminar. Esto no se trata solo de que por tener miedo no puedo intentarlo. Si usted quiere hacerlo, quiere intentarlo, nosotros estamos para ello. Correcto, está bien. Entonces, estas han sido las palabras del dirigente del grupo de danza Family Dance. Invitamos a todos nuestros amigos televidentes que estén interesados a pertenecer en este grupo, contactarse con él al número de WhatsApp y buscarlo en las redes sociales que él anteriormente ha indicado. Mucho gusto, pues, que tengan muy buenas noches. Gracias.